Si somos. Casi matan a la Valkyria, parci. Si, ya también estoy viendo la misma forma. Le pasaron las balas, pero por la oreja. Uy, hay shield. Y están sin... Ah, ya, ya, ya. La escalera es del medio. Bien, montaña. Ya lo mataste? Si, ya. Pues era... Ah, que le iba a decir. Ash. Ay, perro. Corre, corre, corre. ¿Dónde está Excel? En las escaleras mismas. Hijo de puta. Marta, Marta. Un enemigo. Ay, marica. El termita está muy tocado. Va hacia pasillo en L. Ok, la última vez. Visto. Por ahí sí, por pin 4. Más o menos. Uy, Tuso. Que lindo. Ah, es que estaba muy toco el mano. Uy, loco yo cagando literalmente y con el papel en la mano. Puerta principal. Montaña por puerta principal. ¿Principal door? Por principal door, yes. Están subiendo por main stairs, bro. ¿Main stairs? Yes. It's for the... ...interrogation. No mentiras, interrogation no. ¿Dónde les dispararon? ¿Quién cayó? Eh, cayó montaña. Estaba en una aviación. O en billar. Una de las. Creo que por cocina hay alguien. Tenemos el defuser ahí. Pin de defuser. Ay, es el no me mate, por dios. Cambiando cargador. Conmigo en cocina. Recargo. Mátalo, Tuso, mátalo. Listo para pincharles el culo. No sé si entraron a objetivo porque todos estamos aparte. Eh, tenemos el defuser, así que no hay problema. No hay problema. Necesito recargar. Cuarto el termites. Ah, no, perdón. ¿El termites? ¿Dónde está el último? Estaba por fuera de ventana de Bambi. La vamos ahora. Ahí sigue, ahí sigue, ahí sigue el cambio. Ahí sigue. ¿Quién sabía desactivar la Claymore? A esa se la desactiva, sí. Ya. Pero estaba, ya estaba haciendo rappel. Seguramente se fue para el otro lado. Más seguro. Sigue, lo sigo escuchando. ¿En dónde? ¿En ventana? Hay una ventana, sí. Vale. Pues vamos a salir por él. Está haciendo rappel, está haciendo rappel. Está haciendo rappel. Si está haciendo rappel, pues salimos por él aún más bizarrosamente. Ya se subió a techo. Ah. Ya no salimos por él bizarrosamente. Vamos a ver. Quince segundos. Puede que ataque por habitaciones. Diez segundos y fuera. Todas manos tienen dificultades. Sí, por habitaciones. Faltan cinco segundos. Ahí está, en habitaciones. Límite de tiempo superado. Uff. No tenía oportunidad de ser generado. Cuando el negro cayó, vino Ángel. Qué racista. En el primer piso. Exacto. Esto es de Main. Listo, sensor de proximidad. El material es plástico. Ah. Primer piso. Exacto. Por puerta principal. Piano, piano, piano. Ah mierda. Le soy concierto, y yo voy a subir ahí. Al parecer tienen... Creo que está bastante claro que la tienen. Andan lejos. ¿Comigo? Muerta, está en principal con Yana. ¿Por qué de aquí? Se va rápido a P2. Mamacita bendita. Los lazos. Viro, ya re adentro. Bien. Ataque muchachos. Estamos en el exterior. Otro oponente detectado en el exterior si no es que el mismo. No hay mira. No hay mira en la acción. ¿Puedes mirar que no haya nadie ahí? Aquí no hay trampas. ¿En chimenea? Sí. Acá hay un agoyo al fondo. No hay nada. en las escaleras que susto si casi me mato con la me estoy recargando el smoke estaba adentro ya no ya estamos en todo el smoke perfecto excel el que está conmigo de pronto rota por las otras escaleras entre entre excel entonces que mala suerte debe estar allá al fondo lo lazo muy buena muy bien que claymore también puesta hoy muy bien espectacular esta primera partida así es que no morí oiga si no murió ni una sola vez monstruos es un animal el lo que me… yo